Hola a todos de nuevo a este tutorial en el cual vamos a empezar a tratar el tema de la instrumentación y el control de procesos. Esta parte del curso va a tratar de esos elementos que nos vamos a encontrar en campo, que van a proporcionar información sobre el estado del proceso y que van a poder variar sus características. Entonces, en definitiva, en esta parte del curso, en este primer vídeo, lo que vamos a tratar es una introducción a la instrumentación de proceso. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a tocar? Pues, a lo largo de este vídeo, lo que vamos a explicar es, bueno, pues un poco el concepto de instrumentación y control. ¿Qué es eso de la instrumentación? ¿Cómo se integra dentro de un sistema de control? A partir de que sepamos un poco los elementos que van a formar parte o lo que se pretende hacer con un sistema de control, pues vamos a explicar lo que es un lazo de regulación, los elementos que intervienen en ese lazo de regulación y un poco interpretar planos. P&ID se llaman procesos o planos de instrumentación y proceso o diagramas de instrumentación y proceso que van a tener ciertos símbolos y cierta simbología y que van a hacer referencia a ciertas variables. Por lo tanto, vamos a necesitar saber un poco de terminología y el lenguaje empleado en instrumentación. ¿Vale? Porque son los puntos 3 y 4 que veis ahí. Bueno, cuando ya sepamos un poco, hayamos explicado todas esas cuestiones, pasaremos a saber cuáles son las señales normalizadas. Esto lo explicaré más en profundidad. O por lo menos que nos quede bien claro que para integrar un sistema de control necesitamos que algo esté normalizado o que muchas cosas estén normalizadas para que los diferentes componentes, los fabrique quien los fabrique, puedan entenderse y puedan trabajar conjuntamente en un mismo sistema de control. De ahí los márgenes de trabajo de las señales que hay unos cuantos normalizados. Entonces veremos los que más habitualmente se van a utilizar. También es verdad que en muchas ocasiones vamos a tener que elegir o saber lo que tenemos instalado. Elegir instrumentación nueva que instalar o saber las características de los instrumentos que tenemos instalados en un proceso para conocer si son los más adecuados a las necesidades que tenemos en nuestro proceso. Y por eso necesitamos saber interpretar las características de los instrumentos. Leer su placa de características o bien saber interpretar lo que el fabricante nos cuenta en sus hojas técnicas. ¿De acuerdo? Entonces de ahí que vayamos a ver un poco las características de los instrumentos que a veces conceptualmente hablando son algo confusas algunas de ellas. Por parecerse mucho. Y por último, pues bueno, vamos a echar un vistazo a la instrumentación hoy. Hacia lo que se tiende, lo que ha instalado. Y bueno, vamos a dar una pequeña pincelada a ese tema de la instrumentación hoy. ¿Vale? Bueno, pues empecemos con el concepto de instrumentación y control. Pues veréis, la instrumentación es el campo de la técnica que se va a encargar de, por una parte, medir. ¿Medir el qué? La variable que queremos controlar. ¿Vale? Tenemos que saber el estado siempre de la variable si queremos mantenerla en un valor deseado, en un valor que nosotros queramos. No nos basta con medir, sino que además, como tenemos que integrar todo en un sistema de control que sea capaz de variar el valor de esa variable, pues tenemos que transmitir esa medida, esa señal que el sensor ha medido o que el transmisor ha medido, transmitirla, indicarla o registrarla. Esto es muy importante, el registrar los valores medidos, porque en caso de algún fallo en las instalaciones, es importante tener un histórico de lo que ha pasado antes de que ocurriera el fallo. Y entonces, por eso es importante el registrar todos esos datos con una hora común para todos los instrumentos. ¿Vale? Y por último, se va a encargar de controlar y regular, pues eso, variables, cuyo conocimiento, mantenimiento o cambio deseado es importante para la correcta marcha del proceso. Es decir, al final, en definitiva, se trata de una variable, por ejemplo, en el caso que veis en pantalla, una variable de nivel, en un depósito de áridos, pues tener controlado el nivel en el que se encuentra el tanque, los áridos dentro del tanque, en este caso. Bueno, pues todas las variables que forman parte de un proceso deben ser controladas y reguladas en su caso. Eso en cuanto a la instrumentación. El control. El objetivo principal del control va a ser mantener una variable en un valor deseado, bien sea constante o que varíe en función de las necesidades del proceso. Para ello, y esto va a tener mucha relevancia cuando hablemos de los PIDs, por ejemplo, de los controladores PIDs, cualquier controlador o cualquier control se va a realizar comparando el valor deseado, que va a ser la consigna o setpoint, con la desviación, ¿vale? Bueno, compara el valor deseado, no con la desviación, como dice ahí, sino, bueno, con el valor medido, ¿de acuerdo? O el valor real que en ese momento tiene el proceso. Y entonces, actúa, va a actuar el elemento final de control, que va a ser una válvula, por ejemplo, o una bomba, hasta que hace coincidir esa consigna, ese setpoint, con el valor que en ese momento se dé en el proceso. O lo plantearé al revés. Hace coincidir el valor de la variable que queremos controlar con el valor deseado, la consigna, el setpoint. Bien. Eso es todo. Va a comparar. Y ya veréis que esto es mucho más natural de lo que parece, porque, al final, el ser humano suele copiar aquello que conoce o suele emular aquello que conoce. Y una de las cosas que mejor conocemos es el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, en términos generales, ¿de acuerdo? Y entonces vais a ver que lo que ocurre en un lazo de control, en un sistema de control, se va a parecer mucho a lo que ocurre en nuestro cuerpo. Y lo voy a explicar dentro de un momento con un ejemplo muy sencillo. Bueno, los componentes en cuanto al control van a ser la unidad de medida, algo que mida, la unidad de control, el elemento final de control y el propio proceso. ¿Vale? Esos son los componentes. Son los que van a integrar los lazos de control. ¿De acuerdo? Pues ahí veis. Por ejemplo, como unidad de medida, a ver si puedo... La unidad de medida va a ser esta. Esa unidad de medida manda una señal a una unidad de control. Y esa unidad de control manda señales a los elementos finales de control para regular la variable del proceso. ¿Vale? En este caso, un control de nivel en función de la demanda. Bueno, pues eso lo vamos a encontrar siempre. Más cosas. Y imaginaros en este caso, un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo de un proceso en el cual nosotros queremos controlar la temperatura en el interior de un orro. Para eso tenemos una unidad de medida que está constituida por un termopar, un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura va a mandar una señal, bueno, pues a un acondicionador de señal. Digamos que esta señal va a ser muy poco, va a tener muy poca energía. Entonces, hay que amplificarla. A partir de ahí, de que se ha amplificado, se deberá transmitir por unos canales y el controlador debe tener un receptor que sea capaz de recibir esas señales y poder interpretarlas. ¿Vale? Tienen que entenderse. Transmisor y receptor para que la unidad de control pueda interpretar las señales que le lleguen. Esa unidad de control, si os fijáis, va a tener una consigna. Queremos que el horno, que ahora mismo está a 20 grados, llegue a estar a 200 grados. Bueno, pues el controlador, como sabe, que compara la consigna 200 grados con los 20 grados que me manda ahora mismo el sensor de temperatura, mi termopar. puesto que 200 grados es mayor que 20, lo que hace es mandar una señal hacia el elemento final de control, que en este caso es un releo, un contactor que cierra sus contactos para que una resistencia eléctrica se ponga a funcionar. La temperatura va subiendo, va subiendo, va subiendo y resulta que en un momento dado la temperatura llega a 201 grados. ¿Vale? A 201 grados o a 200, ¿eh? Cuando llega a 200 grados o 201, lo que hace el controlador, bueno, en teoría a 200, ¿eh? Lo que hace el controlador es, oye, ahora mismo la temperatura dentro del horno es mayor que la que tengo yo de consigna. ¿Tengo que seguir calentando? No. Entonces lo que hace es quitar la señal al relé, abre su contacto y deja de calentar el horno. ¿Vale? Y a partir de ese momento pues irá entrando el releo, el contactor y saliendo para ir alimentando, hacer un control lo que se llama un todo-nada. Es decir, la resistencia irá calentando y estará conectada y estará desconectada pero no tendrá una regulación a lo largo del tiempo. ¿Vale? Es un control que se llama todo-nada. Bueno, pues, fijaos en la terminología. Y aquí empieza el lío, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues, fijaos, en cuanto a la terminología tenemos diferentes tipos de elementos y entonces, en base a esos elementos, pues tenemos ciertas palabras que tenemos que conocer. Por ejemplo, sensor, detector, transductor. En cualquiera de los casos es el elemento que capta la medida. El sensor o el detector van a estar en contacto, la parte sensórica va a estar en contacto con el proceso. Mientras que el transductor es el elemento de esa parte que va a captar la medida que va a transformar una variable física en una variable eléctrica. Eso es el transductor. Si le quitáramos la S y la N o la N y la S nos quedaría traductor, ¿verdad? Pues no es más que eso. Un transductor no deja de ser un elemento que es capaz de transformar una variable física como una temperatura, como un peso, como el pesaje en una báscula de pesaje, una presión en una variable eléctrica que es al final con lo que podemos trabajar. ¿Vale? Por ejemplo, en una PT100 una PT100 tiene como elemento sensor un bulbo de platino que varía su resistencia en función de la temperatura. ¿De acuerdo? Ya tenemos relacionada una variable física con una variable eléctrica. Luego va a haber un transductor en esos PT100 va a haber un transductor que lo que va a hacer bueno, un transductor un convertidor más bien, ¿eh? que va a transformar esa variable en otra. Pero bueno, pero queda un poco clara la historia del sensor detector y transductor, ¿no? Para que quede más claro, fijaos, un sensor en un transmisor de presión, por ejemplo, sería una membrana. Esa es la parte sensora. En función de la presión hay una membranita que se desplaza, se dobla. Claro, esa membrana no hay una transformación física, una transformación de una variable física a una variable eléctrica. ¿Qué se hace? Pues imaginaros que esa membranita sea la placa de un condensador. Entonces, esa parte sensora tendría también una parte transductora porque al moverse esa placa de ese condensador lo que se hace es variar la capacidad de un condensador. Con lo cual, ya tengo una transformación de una variable física en una variable eléctrica otra vez. ¿Vale? Bueno, medidores locales son los que me proporcionan una medida inmediata y local. Manómetros, termómetros, todo lo que tenga conectado en el proceso y que me dé una lectura en campo. Los transmisores lo que van a hacer es transformar en señal eléctrica o neumática para transmitirla. Es decir, normalizan las señales. Básicamente, normalizan las señales. ¿De acuerdo? Imaginaros, una PT100, dijimos que lo que hacía era transformar una temperatura en una variación de resistencia. Pero claro, ¿qué haría un transmisor? Un transmisor lo que haría sería convertir esa variación de resistencia en una variación de intensidad normalizada, en una variación de voltaje normalizada. ¿Vale? Para poder transmitirlo. Los receptores, pues bueno, pueden ser de todo tipo. Indicadores, registradores, PLCs a una escada, a una pantalla de operación. Los convertidores, pues van a convertir entre distintos tipos de señales. Por ejemplo, entre señales neumáticas y eléctricas, entre diferentes tipos de energías, por así decirlo. ¿Vale? Por ejemplo, también podrían convertir señales de 0 a 10 a 4 a 20 miliamperios. Bueno, diferentes señales eléctricas también podrían convertirse. Los reguladores o controladores, que van a ser realmente el cerebro, el cerebro de nuestros sistemas de control, van a ser esos controladores, van a decidir, en función de esa comparación a la que hicimos referencia antes, qué acción van a tomar. Los elementos finales de control, pues normalmente van a ser válvulas o motores o bombas, por ejemplo. Son los elementos más habituales. Dentro de esos elementos finales de control tenéis que tener en cuenta que no siempre vamos a actuar directamente desde un sistema de control sobre ellos, sino que puede haber elementos que den paso al funcionamiento de estos elementos finales de control. Si a estos los llamamos actuadores, por ejemplo, pues a los elementos sobre los cuales mandamos la señal o a los cuales mandamos la señal de control y estos luego a su vez mandan una señal de funcionamiento sobre el elemento final de control, pues a esos primeros elementos se les llama preactuadores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo desde un PLC no puedo arrancar un motor directamente, un motor trifásico. ¿Qué haré? Pues el PLC mandará una señal a un relé, el relé mandará una señal a un contactor y el contactor mandará una señal al motor. ¿De acuerdo? Pues tanto el relé como el contactor son preactuadores del elemento final que es el motor. Y por último, bueno, operacionales como sumadores, restadores, extractores de raíz cuadrada, etc. Esto hace años se veía en las en las salas de equipos un montón de placas electrónicas que eran simplemente operacionales. Pero hoy en día todas estas operaciones lo que vamos a hacer es programarlas, ¿eh? Programarlas en los distintos PLCs. Por ejemplo, yo necesito hacer operaciones para implementar, por ejemplo, un control PID dentro de un PLC. ¿Vale? Se tiene que cumplir o para escalar una función, escalar una señal, pues necesito hacer operaciones. Pero esas operaciones ya las puedo hacer programándolas. Y no necesito tarjetas, no necesito un hardware específico que me realice esas operaciones. Por lo tanto, esto está un poco obsoleto a nivel físico. Ahora ya se hace a nivel lógico. Y vamos a ver ahora ya el segundo punto que era el lazo de regulación. ¿Vale? Ya sabemos qué elementos van a formar parte de nuestros sistemas de control o dentro de la instrumentación y control de procesos, pues aquellos elementos que iban a medir, a controlar, a actuar sobre la variable y el propio proceso siempre va a estar presente. Y según la forma de relacionarse esos elementos, pues puedo tener dos tipos de lazos de regulación. Uno que es el lazo abierto, que ya os digo desde ahora que a nivel industrial nunca me gusta decir nunca y siempre, pero casi, 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 casi en el 99% de los casos no se va a utilizar este tipo de control a nivel industrial, el lazo abierto. Y el lazo cerrado, que si os fijáis ya nos da pistas la forma de la configuración de un lazo de control y el otro de cómo se realiza el control. Fijaos que en el lazo cerrado veo que hay una realimentación constante, una realimentación constante. Y mientras que en el lazo abierto pues es como una carretera de un único sentido, ¿no? La información fluye solo en un sentido y no viene de vuelta, no hay realimentación. Por ejemplo, en un lazo abierto podríamos poner este ejemplo. Imaginaros un control de temperatura de una habitación pero con un programador. Con el programador lo que hacemos es fijar el tiempo de funcionamiento por ejemplo de una estufa. Tres minutos conectada, un minuto desconectada. Y así va funcionando la estufa. Claro, si las condiciones iniciales, porque yo he estudiado cuánto tengo que tenerla conectada y cuánto desconectada para que aquello funcione correctamente y llegue y mantenga la temperatura que yo deseo. Pero, ¿qué pasa? Que yo lo he estudiado perfectamente pero y aquí viene el mayor problema del control de procesos, las variables pues eso, varían. No son constantes, son variables normalmente. Es decir, si hay cualquier cambio pues esto ya no me va a funcionar, este sistema de control. Pues imaginaros, hay cambios en la temperatura exterior. Alguien me abre una puerta, la puerta de la habitación, por ejemplo. Variaciones en la alimentación. No hay corrección. Ante cualquier tipo de perturbación, que a eso lo vayamos a llamar perturbaciones, no va a haber una acción correctora, no voy a dejar funcionando más tiempo la estufa, va a seguir en los mismos ciclos. Por lo tanto, no es un control real sobre la temperatura. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el lazo cerrado va a haber cuatro cosas. Van a concurrir, como dice aquí en la diapositiva, cuatro ideas. El regulador siempre va a tener información del estado de la variable. De tal manera que pueda comparar el valor deseado o setpoint de la variable con el valor que se está midiendo en ese momento. Cuando los compara, pueden coincidir o pueden no coincidir, que es lo más habitual. Si no coinciden, habrá un error, una desviación. Y en función de la cantidad de esta desviación, de este error, pues se genera en ese controlador una señal que va a actuar sobre el elemento final de regulación. El elemento final de regulación responde proporcionalmente a esta señal para controlar la variable que queremos controlar del proceso. por medio de lo que se llama el agente regulador. Va a llevar al proceso a las condiciones deseadas. Bien, mirad, aquí está esquematizado. El regulador, si os fijáis, a ver, fijaos que tengo aquí mi proceso, esta es la variable que sale del proceso, es la variable que quiero controlar. Aquí tengo el transmisor. El transmisor industrialmente se llama transmisor al elemento que tiene en su interior, por así decirlo, la parte sensora o detectora y la transmisora porque ahora prácticamente todos los elementos de campo tienen esa doble función. La de medir y transmitir. ¿De acuerdo? Y si no, hay unas estaciones remotas cerca de los elementos que me van a hacer esa función de transmisión. ¿De acuerdo? Con lo cual, a ese conjunto de sensor más transmisor lo llamamos en general transmisor. Luego, se mide la variable, se transmite al regulador que puede ser un PLC, por ejemplo. El PLC o el regulador va a comparar el punto de consigna que le habíamos metido con respecto a la medida y en función de ello, de la diferencia entre ambos, del error, fijaos, la medida menos la consigna, en función del error tenemos una señal de salida hacia el elemento final de control. ¿Para qué? Para que actúe sobre la variable manipulada, en este caso se llama manipulada, es decir, que haga una acción correctora sobre la variable para que el proceso vaya a las condiciones que deseamos. ¿Vale? Por eso, en un lazo de cerrado, en los lazos cerrados son los que van a utilizarse en nuestros procesos. Bien, vamos a poner un ejemplo más gráfico. Imaginaros, para centrar un poco lo que es el lazo cerrado, vamos a hacer un lazo cerrado con control manual. Esto sonará. Imaginaros que estamos por la mañana, nos levantamos, está frío, y nos vamos a duchar. El agua de la ducha, abrimos el grifo y resulta que cuando nos vamos a meter en la ducha, el agua está fría. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿El agua está fría? Bueno, pues, lo que acabaremos haciendo será mover el grifo para que el agua salga caliente, evidentemente. Pero, ¿qué ha pasado de por medio? Porque esto es lo mismo que va a pasar en los sistemas de control industriales. Fijaros, en nuestro cuerpo tenemos un elemento de medida, un elemento de medida que es la piel, en este caso. Bien, la piel recoge información del estado del agua, de la temperatura del agua y la transmite, esa información la transmite hacia los, por los nervios, por todo el sistema nervioso, ¿hasta dónde? Hasta nuestro regulador. Hasta nuestro regulador que es el cerebro. ¿Vale? El cerebro sabe a qué temperatura está el cuerpo. No sabe a la temperatura porque eso es algo convencional, es decir, es algo impuesto, es algo artificial que el ser humano ha creado para hacerse una idea de qué temperatura hay en cada momento en diferentes procesos, por ejemplo. Pero, lo que se hace de manera natural es comparar la temperatura del cuerpo con la temperatura del agua. y como la temperatura del agua está más fría que la del cuerpo, el cerebro decide que está más fría y por lo tanto manda una señal hacia los músculos, tendones y hacia todo el sistema motor de nuestro cuerpo, de nuestro brazo y de nuestra mano para que actúe sobre el grifo. ¿De acuerdo? De esa manera cuando actúa sobre el grifo ¿qué conseguiremos? ¡Uy! Ahí está frío! Pues se transmite por el sistema nervioso el cerebro decide que está fría y se actúa sobre el grifo y de esa manera ya conseguimos la temperatura adecuada y nos podemos duchar tan plácidamente como el señor de la foto. ¿Vale? Bueno, pues es si os acordáis de este ejemplo tenéis mucho ganado porque siempre os acordaréis de lo que es un lazo de regulación cerrada. ¿Vale? Y esta es una regulación manual. En el caso de una regulación automática pues imaginaros la temperatura de antes de la habitación la queremos controlar pero en este caso ya vamos a utilizar un sensor de temperatura la vamos a llamar PT100 todavía no me he metido a los diferentes elementos a los diferentes sensores que forman parte de un sistema de control pero tenemos un elemento de medida que me va a estar midiendo la temperatura. Nuestro regulador lo que va a tener es una consigna metida y en función de la señal que le llegue del sensor del medidor se producirá un error. Si se produce un error porque la temperatura de la habitación está más fría que la consigna lo que se hará es ser alimentar al elemento final al preactuador en este caso al preactuador que va a ser este relé y este relé lo que hará será alimentar por otra parte en los contactos a la estufa y de esa manera la estufa no tiene tiempos definidos de funcionamiento simplemente va a estar funcionando hasta que la temperatura de la habitación sea igual a la temperatura de consigna que nosotros le hemos marcado y de esa manera tenemos un control real sobre la temperatura independientemente de que cambien las condiciones de temperatura exterior de que alguien me abra una puerta etcétera etcétera ¿vale? veis que aquí sí tengo control sobre la temperatura pues eso es un lazo de regulación cerrado ¿vale? bueno y aquí evidentemente en cualquier proceso industrial y en cualquier proceso de regulación si tenemos un proceso de regulación pues es porque hay cambios constantes siempre hay cambios en un en un en un proceso en cualquier proceso ¿por qué? pues mismamente porque cambian las demandas fijaos que por ejemplo en un sistema con un depósito con agua como puede ser este que veis en pantalla tenemos un depósito y tenemos varios consumidores que los veis ahí los grifos pues no es lo mismo no siempre va a haber un grifo abierto si hubiera siempre un grifo abierto y abierto además siempre dando el mismo caudal sería muy fácil controlar el nivel del tanque ¿no? sería muy fácil pero ¿qué pasa? que uno abre el grifo a la mitad el otro lo abre a tope y además unas veces tengo un consumidor otras veces dos otras veces tres y el consumo es más elevado y en cualquiera sea cual sea el consumo el nivel tiene que ser el mismo ¿lo veis? esos son cambios que se producen por exigencias del propio proceso ¿vale? son los que se llaman cambios de carga bien o se pueden producir por cambios de origen externo ¿eh? al proceso por ejemplo un tanque abierto que empiece que quiera mantener el nivel y de repente empieza a llover y está abierto entonces empieza a caer agua en el interior del tanque eso es una es algo externo al proceso no tiene que ver con el proceso eso es algo de origen atmosférico ¿vale? bueno a cualquiera de estos eventos se les llama perturbaciones ¿vale? cualquiera no obstante cuando los cambios estas perturbaciones se producen por exigencias del proceso pues se llaman cambios de carga ¿vale? bueno pues perturbaciones por ejemplo que alguien nos tengamos una fuga ¿eh? tengamos una fuga en el tanque pues también es otra perturbación bueno entonces los instrumentos vamos a ver instrumentos vamos a a ver según su función qué tipos de instrumentos tenemos ¿vale? tenemos detectores detectores van a presentar una señal todo o nada ¿vale? todo lo que acabe en ato presostato termostato nivostato lo que pone ahí interruptor de nivel nivostato fluxostato todos esos que acaben en ato lo que van a ser son interruptores simplemente interruptores que son movidos por diferentes variables ¿de acuerdo? bueno pues es como si tuviéramos el interruptor de la luz pero en vez de accionarlo nosotros pues lo acciona otra variable ¿qué más da? pero al final es una señal que está presente o que no sin embargo los sensores o elementos primarios de esos sensores por ejemplo termopares PT100 placas de edificio en el caso de elementos primarios en ese caso de los sensores por ejemplo ya no voy a tener señales todo o nada ¿os acordáis de cuando os hablaba de la PT100 que lo que va a hacer es variar la resistencia en función de la temperatura? no es que haya resistencia o no la haya es que va a haber variación de resistencia entonces aquí sí hay una parte sensórica ¿vale? hay una parte sensórica y esa parte sensórica va a dar una señal que va a variar también en el tiempo de ahí que los llamemos sensores aparte no obstante los presostatos termostatos y demás van a tener una parte sensora ¿qué pasa? que no la utilizamos de igual manera por eso los llamamos detectores un presostato va a tener por ejemplo un fuelle y ese fuelle en función de la presión se va a extender más o menos pero como lo utilizamos solo cuando llega a un punto de esa extensión para cambiar de estado un interruptor pues lo llamamos presostato lo llamamos detector ¿vale? si hubiera movido un potenciómetro por ejemplo y me hubiera dado una señal variable pues sería un sensor ¿vale? por ejemplo un manómetro un manómetro me da una indicación variable utilizo una parte elástica en toda su en toda su variación ¿eh? bueno los indicadores y registradores ¿eh? pues fijaos reciban una señal eléctrica ¿eh? bien en intensidad o tensión o neumática y la registran o la indican y los transmisores se llaman transmisores a nivel industrial aquellos que integran os decía la parte sensora el transductor y el transmisor ¿vale? van a generar una señal de salida normalizada en intensidad presión tensión señal apta para enviar a distancia ¿vale? pues en el caso de transmisores electrónicos van a enviar por ejemplo una señal 420 mAh es una señal muy utilizada a una alimentación de 24 voltios y los neumáticos pues otra señal muy utilizada es de 3 hasta 15 PSI ¿eh? pound square inches libras por pulgada al cuadrado en vez de kilos centímetro cuadrado por ejemplo de presión lo que mandan es una presión en libras por pulgada al cuadrado con una alimentación de 20 PSI ¿bien? bueno y los elementos finales de control pues bueno tenemos actuadores neumáticos posicionadores válvulas de control convertidores intensidad a presión tenemos diferentes tipos de elementos finales de control ¿vale? vamos a hablar un poco de la terminología también terminología ampliada en instrumentación pero lo vamos a hablar todo esto lo vamos a hablar sobre un proceso ¿de acuerdo? fijaos por ejemplo en este proceso lo que queremos controlar es la temperatura en un tanque de fuel del fuel en un tanque sabéis que el fuel necesita estar a una cierta temperatura para que no para controlar su viscosidad y que pueda ser movido y que pueda ser movido por el mismo tipo de bombas que se mueven las gasolinas por ejemplo bombas centrífugas bueno pues vamos el proceso es ese calentar el fuel que hay en el interior de un tanque la variable que vamos a regular pues eso es la temperatura del propio fuel el agente con el que vamos a calentar el agente regulador pues por ejemplo eso que pone calentador de fondo es un serpentín unos tubos por los cuales circula vapor vapor auxiliar y ese vapor lo utilizamos para mantener la temperatura regulada en el fuel ese es el agente regulador lo que llamamos el agente regulador la variable manipulada pues podemos meter más o menos vapor en función de temperatura de salida del fuel en función de la del caudal de vapor que esté circulando por la tubería en función de la presión de vapor pueden ser diferentes variables las que manipulemos para conseguir regular la temperatura al final del fuel ¿de acuerdo? los elementos de medida bueno pues tenéis ahí unos cuantos el sistema de medida pues aquel que no solo no solo es la parte sensora sino que es la parte transmisora y todo lo que envuelve a ese control de esa variable todos los elementos que estoy midiendo todas las variables que estoy midiendo para controlar bien el estado de la variable final que quiero controlar ese va a ser el sistema de medida el punto de consigna pues ya lo conocemos la temperatura en este caso a la que quiero mantener el fuel y el elemento final de regulación si os fijáis en este caso es una válvula neumática bueno lo vemos bien por la regulación de 7 a 15 P6 3 a 15 P6 que vienen como señal esta es la señal de fuerza la que va a actuar sobre el movimiento de la válvula y esta es la señal de control 3 a 15 P6 vale con una alimentación de 25 P6 bueno es una válvula de regulación neumática vale todo lo que lleve esa doble línea ahí en las líneas en las rayitas estas esa doble línea significa señales neumáticas vale bueno es un controlador bastante antiguo en este caso el regulador también es electroneumático tengo una señal eléctrica que entra del sistema de medida y dos señales neumáticas una de alimentación y otra de salida hacia el elemento final de control que es el nuestro al final el regulador va a ser nuestro cerebro el cerebro que va a controlar todo esto por otra parte yo os recomendaría que le echáis un vistazo a la norma ISA significa Sociedad Americana de Instrumentación que normalmente a ver nos podemos encontrar que las diferentes empresas o dependiendo de la empresa en la que nos que haya realizado los P&IDs Piping and Instrumentation Diagrams los diagramas de instrumentación y proceso vamos a llamarlo aunque sea piping es el entramado de tuberías pero bueno a pesar de que puede haber diferencias con respecto a la norma ISA que muchas veces no se no se encierran o no cogen como norma ISA la referencia para sus planos lo normal es que sí lo normal es que sí y bueno tenemos en la norma ISA una serie de letras aquí me parece que tenía una tabla una serie de letras que os puse aquí unos cuantos ejemplos pues la P para presión F para caudal L para nivel va todo en inglés temperatura densidad viscosidad esa sería la primera letra luego la segunda letra el tipo de lectura si es un indicador si es una luz si es un registrador un vidrio de cristal un elemento primario la tercera letra la tercera letra que nos podemos encontrar es la función si es un controlador interruptor transmisor vale la cuarta letra pues modificadores por ejemplo una alarma de alto nivel pues sería level LAH por ejemplo pues el modificador es de alto o de bajo LAL LAL o ALL vale bueno los ejemplos aquí tenemos TRC que es la T era temperatura la R de registrador y la C de controlador vale con control o sea que es un control con registro de temperatura L y T L era nivel I indicación y T transmisor como tercera letra por ejemplo por lo tanto esto es un transmisor de nivel con indicación y una PCV por ejemplo una PCV es una válvula de control de presión de acuerdo bueno tenemos una serie de de símbolos y de letras que nos permiten interpretar los diagramas pues fijaos la señal neumática que os decía antes aquí aparece señal eléctrica vale un poco las alimentaciones le echáis un vistazo pausáis el vídeo y esto es echar un vistazo a la norma no tiene mucho mucho que explicar estos son los símbolos que nos aparecen en los diagramas pues si los instrumentos están en local en un cuadro eléctrico en panel o en un cuadro en general en panel o detrás del panel detrás de la puerta los tipos de válvulas bueno pues ahí veis un poco las las formas físicas de las válvulas que aparecen ahí con su simbología normalizada bueno pues a partir de ahí bueno actuadores convertidores electrohidráulicos por pistón bueno pues actuación en caso de fallo pues aquí veis un poco las actuaciones lo que va a hacer cada uno de esos actuadores en caso de fallo de alimentación por ejemplo elementos primarios pues los elementos primarios son aquellos elementos que se intercalan en el proceso para luego poder medir la variable que queremos controlar por ejemplo una placa de orificio como es esta que estoy señalando ahora esta de aquí se va a intercalar en una tubería de tal manera que a uno y otro lado de la placa de orificio se va a conectar un transmisor de presión diferencial y en función de la presión que caiga en esa placa de orificio se va a relacionar esa caída de presión con el caudal que está circulando por la tubería por ejemplo ¿vale? el tubo pitot el tubo pitot lo utilizan los aviones por ejemplo o los formula 1 aparte de las aplicaciones industriales pues este tubo de pitot va a comparar la presión la presión en una columna presión estática y se va a comparar de la misma manera esa presión con el caudal al final son medidores de caudal se va a comparar una presión cuánto es capaz de levantar una columna de fluido pues el fluido principal que circula por una tubería y en función de la de comparar esa presión con la atmosférica por ejemplo pues se tiene un caudal que está circulando por la tubería ¿vale? bueno y así tenemos varios elementos primarios ¿vale? tenéis ahí unos ejemplos por ejemplo control de caudal y aquí un ejemplo de un sistema de regulación con un controlador ¿vale? esto ya lo ya lo le echáis un vistazo vosotros voy a dejaros otra vez las diapositivas ¿vale? para que podáis pausar el vídeo ¿eh? y podáis interpretar todo esto y podáis pues poner las dudas exponer las dudas que os surgen ¿vale? ahí tenéis el otro y aquí tenéis pues un controlador este va a ser un PLC con unas señales de entrada y una señal de salida ¿vale? bueno márgenes de trabajo de las señales ya estamos en el ya estamos en el quinto ¿eh? en el quinto punto fijaros que siempre una variable va a estar comprendida entre un 0% y el 100% de su campo de trabajo claro esto es muy bueno utilizar siempre los porcentajes y es lo que vamos a utilizar siempre que esté entre el 0% y el 100% nos supone que no tenemos que definir dos valores a priori entre los que va a funcionar dos valores de una magnitud de una magnitud precisa ¿vale? bueno pues como ejemplo de todo esto de este tipo de 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 notación ¿eh? vamos a ver por ejemplo un instrumento o variable de presión que va de 0 a 7 kilogramos ¿eh? kilos por centímetro cuadrado pues el 0 sería el 0% y el 7 el 100% ¿pero qué pasa? que otro instrumento que ya no empellece en 0 que empiece por ejemplo en menos 20 grados estoy midiendo una temperatura y esa temperatura vaya de menos 20 a 200 el menos 20 sería el 0% y el 200 es el 100% esto es súper importante parece una opiedad ¿no? parece una opiedad pero cuando intentemos integrar todos los instrumentos en un sistema de control vamos a tener que hacer escalado de señales y este escalado de señales pasa por definir perfectamente cuál es el 0% cuál es el 100% y cómo convierto yo las señales entre esos dos márgenes ¿de acuerdo? bueno pues en el caso eléctrico las señales de salida de los instrumentos de los transmisores van a ser pues por ejemplo de 4 para el 0% va a ser el 4 miliamperios y cuando estén el 100% de la medida 20 miliamperios por eso tenéis que tener cuidado tenéis que tener siempre en cuenta que voy a tener una variable física que va a variar entre un 0% y un 100% y una variable de salida eléctrica que va a variar también entre un 0% y un 100% y entonces tengo que relacionar la variable de entrada con la variable de salida para que las dos estén en concordancia ¿vale? bueno pues tenemos de 4 a 20 y de 10 a 50 miliamperios en el sistema americano ¿vale? ¿por qué utilizamos de 4 a 20? vamos a ver de 4 a 20 es lo que se llama tener un 0 flotante que el inicio de la medición no esté en 0 amperios o miliamperios ¿eh? ¿por qué? porque de esta manera es muy fácil distinguir cuando la medida se corresponde con el 0% de cuando hay una rotura en el lazo de regulación ¿vale? cuando el transmisor no se le está permitiendo al transmisor transmitir esa señal normalizada que serían 0 miliamperios ahí tengo una rotura del lazo entonces es muy es muy útil el meter un inicio de medida o de la salida de la señal que esté por encima de 0 0 miliamperios o por encima de 0 voltios aunque se utilice mucho la de 0 a 10 voltios ¿vale? es muy útil a la hora de mantener el sistema bueno ¿por qué en corriente es una de las señales más utilizadas? bueno pues porque es una señal segura porque es inmune a interferencias ¿eh? y porque su valor es lineal el valor medido va a ser proporcional al valor real ¿de acuerdo? en el caso de señales neumáticas que no me voy a meter mucho con ellas ¿eh? pues lo normal es que vayan entre 3 y 15 P6 ¿vale? por lo mismo si hay un fallo pues habrá si hay un fallo en la alimentación pues habrá 0 P6 de lectura y con eso puedo distinguir lo que es una medida del 0% con respecto a un fallo ¿eh? bueno ahí tenéis un poco los saltos los escalones que esto tiene mucha importancia cuando vayamos a calibrar o ajustar los instrumentos no es lo mismo ajustar que calibrar y os lo adelanto ¿eh? ni mucho menos entonces cuando vayamos a ajustar los instrumentos la salida pues vais a ver que tengo que ajustarlos no solo en el principio y el final sino que para valores intermedios tengo que ver su evolución ¿vale? pues fijaos me fijo en los tantos por ciento ¿eh? me fijo aquí en los tantos por ciento y veis que para un 0% tengo 4 miliamperios de salida para un 25% 8 para un 50% 12 para un 75% de la medida 16 y para el 100% de la medida un 20 miliamperios ¿eh? bueno esto que estoy comentando es muy importante porque si os fijáis la variable de entrada ¿eh? la variable de entrada va de 2 a 10 bares en este caso es una variable física que queremos medir presión ¿eh? de 2 a 10 bares por lo tanto lo que vamos a hacer en los transmisores es comparar siempre o transformar una variable física que va en saltos también entre el 0 y el 100% es decir de 2 4 6 8 10 bares a miliamperios ¿de acuerdo? va de 2 ahí tenéis el 2 ¿eh? le corresponden 4 miliamperios 4 a 8 miliamperios 6 a 12 miliamperios 8 a 16 miliamperios y el 10 al 20 miliamperios ¿vale? pero los porcentajes se mantienen comunes para las dos escalas ¿vale? de ahí que podamos hacer escalados de señal que es una de las cuestiones imprescindibles a la hora de realizar un control ¿eh? un control sobre sobre una variable ¿bien? bueno dicho esto lo siguiente que vamos a a explicar son las características de los instrumentos esas características que nos van a aparecer en placas de características o en hojas técnicas ¿eh? y vamos a empezar por lo que es el campo de medida o rango de un instrumento ¿eh? lo que podemos ver en las hojas de técnicas de fabricantes que ya os digo que la mejor información muchas veces viene en inglés ¿eh? entonces ese rango es el conjunto de valores de la variable que están comprendidos entre el límite superior y el inferior ¿eh? de la capacidad de medida o de transmisión del instrumento lo que nos pone ahí por ejemplo en un manómetro veis por ejemplo que el manómetro empieza a medir en cero y acaba midiendo en 16 bares ¿eh? lo veis ahí ¿lo veis? empieza a medir en cero y acaba en 16 bares ¿cuál sería el rango de medida? pues esos 16 bares sería el rango de medida ¿de acuerdo? o una PT100 ¿eh? que lo veis aquí que va de 120 a 200 a 200 grados ¿vale? ese sería su campo de medida su campo de aplicación no podría medir variables que se salieran de ese rango ¿de acuerdo? pero no siempre los instrumentos pueden medir en todo el rango ¿eh? ya os lo adelanto y entonces es por lo que muchos instrumentos dentro de su rango posible solo pueden trabajar en una parte de ese rango simultáneamente es lo que se llama el rango de utilización ¿eh? que es donde se va a ajustar el instrumento muchas veces por imposición y otras porque cuanto mejor ajustemos el instrumento a aquellos márgenes entre los que va a variar nuestro proceso más precisión vamos a obtener en ese instrumento ¿eh? dentro de las limitaciones que nos ponga el fabricante ¿está claro? ¿vale? entonces imaginaros que un aparato de medida nos mide entre menos 0,5 y 2 lo que sea menos 0,5 y 2 pues grados centígrados mirad una temperatura con un rango bajísimo ¿eh? bueno pues mi proceso imaginaros que va a variar que sé que va a variar entre menos 0,5 y 0,5 ¿de acuerdo? bueno pues mi rango de utilización podría ajustarlo para que los 20 miliamperios no estuvieran en el 2 que es el rango que me pone el fabricante sino mover los 20 miliamperios a los 0,5 grados centígrados que sé que es lo máximo que voy a tener mi proceso de esa manera fijaos que tengo los mismos miliamperios entre 4 y 20 pero en un margen más pequeñito es decir tengo más divisiones aquí en medio y por lo tanto cada una de esas divisiones me va a proporcionar una mayor precisión en cada salto en la medida ¿vale? bien es como dividir una regla imaginaros que está en milímetros entre 0 y 10 centímetros lo divido en milímetros pero como yo sé que voy a medir entre 0 y 1 centímetro pues sigo manteniendo el mismo número de divisiones que tenían los 10 centímetros pero para un centímetro nada más cada una de esas divisiones será mucho más pequeñita que un milímetro ¿lo veis? bueno pues eso es de lo que se trata a la hora de de ajustar el rango de utilización ¿de acuerdo? de conseguir eso el alcance el span se confunde muchas veces con el rango del instrumento pero no es lo mismo ¿eh? el alcance de un instrumento el span es la diferencia entre el valor superior del rango y el inferior ¿vale? por ejemplo en el caso del manómetro como empiezan 0 y acaban 16 su span su alcance es de 16 porque 16 menos 0 son 16 pero en el caso de la PT100 que teníamos antes que medía entre 120 bueno eran 200 ahora pongo 400 entre 120 y 400 el alcance en este caso serán 280 grados es decir 400 que es el máximo el valor superior y 120 menos 120 que es el inferior ¿vale? que son 280 luego el span es de 280 grados lo que puedo medir bueno a partir de ahí fijaos que los fabricantes nos pueden dar alcances máximos y alcances mínimos span máximo y span mínimo diferente que es diferente al rango y eso me limita entre qué valores puedo medir con ese instrumento imaginaros un instrumento que me dice que me permite medir entre 0 y 10 kilos pero el fabricante aparte en la placa de características me dice oye el span máximo el alcance máximo que puedes medir es de 8 por lo tanto como máximo si yo pongo los 4 miliamperios en 0 porque mi proceso empieza a medir en 0 kilos en 0 bares yo como máximo puedo poner los 20 en los 8 ¿vale? hasta aquí no puedo llegar a los 10 si empiezo en 0 los 20 miliamperios tienen que estar en los 8 ¿de acuerdo? y el span mínimo es lo mínimo que puedo medir ¿vale? ¿dónde puedo poner como máximo los 20 miliamperios para tener la mayor precisión posible en ese aparato de medida? pues en este caso me dice que el span mínimo es de 0,5 kilos ¿qué significa eso? que como mucho yo puedo poner los 20 miliamperios los 20 miliamperios en este 0,5 porque si lo pongo los 20 miliamperios el valor máximo que quiero medir por debajo el instrumento me lo va a imposibilitar no me va a dejar configurarle el valor superior por debajo de los 0,5 ¿de acuerdo? por eso es muy importante estos temas ¿eh? os voy a enseñar una fotografía a ver os voy a enseñar esta placa de características de un transmisor de presión diferencial de Siemens ¿vale? un Citrans P si os fijáis en la parte inferior donde me habla del alcance de medida me dice que va entre 6 y 600 milibares ¿vale? me dice que va entre 6 y 600 ¿qué significa eso? que yo este transmisor puedo configurarle un span mínimo de 6 es decir puedo medir entre 0 y 6 milibares por ejemplo poniendo los 4 miliamperios para 0 milibares y los 20 miliamperios para 6 milibares span mínimo o bien un span máximo de 600 milibares es decir que puedo poner los 4 miliamperios en 0 y los 20 miliamperios en 600 milibares por lo tanto en esta placa de características me está definiendo los alcances mínimo y máximo el span mínimo y máximo ¿de acuerdo? y entonces ahí tenemos un elemento real que me marca esos límites ¿vale? bueno pues ya sabemos lo que es el span mínimo y el span máximo bueno el span máximo o el span el alcance de un instrumento no caracteriza al instrumento ¿vale? dos instrumentos pueden trabajar de manera completamente diferente aunque tengan el mismo span ¿eh? ¿por qué? porque yo le puedo definir donde pongo el inicio de medida y el final de la medida y en función de donde yo configure ese elemento pues me va a funcionar me va a entregar una señal de salida muy diferente para el mismo valor ¿eh? fijaos en estos dos ejemplos para cuando el mismo instrumento está trabajando entre 0 y 8 bares o kilos centímetro cuadrado cuando llega a 0,5 pues más o menos a lo mejor me está entregando no sé pues vamos a hacer una estimación 6 miliamperios pongamos me entrega 6 miliamperios sin embargo cuando yo pongo como span el mínimo es decir pongo los 20 miliamperios cuando el instrumento alcance los 0,5 bares ¿eh? que es este ejemplo para ese mismo valor de los 0,5 bares que antes me entregaba 6 miliamperios ahora me entrega los 20 miliamperios están trabajando de manera completamente diferente si os fijáis ¿vale? luego no me puedo fiar de o no puede ser el alcance del instrumento una característica de elección definitiva ¿vale? un mismo instrumento me puede servir para realizar diferentes medidas en diferentes procesos la exactitud o precisión ¿eh? lo que podemos llamar lo que podemos encontrar como accuracy ¿eh? los valores de salida del instrumento medidos o transmitidos van a diferir siempre de los valores reales ¿eh? los procesos de fabricación de cualquier instrumento no son perfectos ¿vale? por lo tanto el grado de precisión de un instrumento será aquel grado en el que la salida se aproxima al valor real ¿vale? cuanto más cerca del valor real esté el aparato de medida mayor precisión tendrá ¿de acuerdo? y se puede definir de varias formas lo vamos a poder ver en las hojas de características de los elementos definido de varias formas ¿eh? una de ellas es en tanto por ciento del span del alcance del instrumento ¿vale? cuando nos dice la exactitud es del uno por ciento se entiende que es del uno por ciento del span ¿eh? por ejemplo para el caso del vanómetro de cero a dieciséis el span era dieciséis menos cero dieciséis bares la exactitud del uno por ciento pues será una exactitud de cero coma dieciséis bares del uno por ciento de dieciséis cero dieciséis arriba o abajo más o menos ¿eh? por encima o por debajo en cualquier punto del rango de medida bien también podemos directamente verlo como definido por las unidades de la variable me dice que el rango del instrumento es de cero a doscientos y la exactitud del más o menos dos grados centígrados bueno pues si en un momento dado medimos setenta y ocho grados pues realmente podría haber o setenta y seis u ochenta ¿eh? entre setenta y seis y ochenta estaría el valor real o bien en tanto por ciento de la lectura ¿eh? me dice de cero a doscientos grados con una exactitud de más o menos cero cinco por ciento ¿vale? siempre que se incluya el más o menos y en tanto por ciento quiere decir en tanto por ciento de la lectura que esté realizando en ese momento en este caso es para un poco distinguirlo del tanto por ciento que se refería al alcance del instrumento ¿eh? al span no hay un más o menos antes aquí sí ¿de acuerdo? bueno pues imaginaros el caso anterior setenta y ocho grados medidos por lo tanto el valor real estará en setenta y ocho más o menos el cero cinco por ciento de setenta y ocho porque es lo que está midiendo en ese momento ¿vale? el uno por ciento serían cero setenta y ocho pues cero cuarenta y cinco cero cuarenta y nueve más o menos ¿no? setenta y ocho con cuarenta y nueve por arriba y quitarle esos cero cuarenta y nueve por abajo y tendríamos setenta y siete con cincuenta y uno por abajo ¿eh? más o menos los valores reales estarían comprendidos entre esos bien es diferente el cómo se define ese rango esa exactitud ¿verdad? bien bueno las especificaciones de los instrumentos de precisión pues pasan por lo que se llama una trazabilidad ¿eh? todos los instrumentos tienen que ser calibrados y revisados periódicamente ¿eh? para cumplir con unos estándares y entonces dependiendo del tipo de instrumento pues siempre va a tener que ser revisado por un instrumento que sea cinco veces más preciso que él ¿de acuerdo? tanto los que utilizamos normalmente para medir variables en campo como los que verifican estos primeros como aquellos que van a verificar los verificadores ¿eh? los que verifican los de campo etcétera etcétera hasta llegar pues a París ¿no? que es donde está el patrón el patrón real ¿no? bueno pues todo esto es lo que se llama la trazabilidad de los instrumentos y es pues eso las verificaciones realizadas sobre un instrumento por otro que sea cinco veces más preciso cinco veces más preciso que él por lo menos bueno ahí lo vemos la sensibilidad la sensibilidad es el mínimo valor de entrada que va a modificar la variable de salida simplemente ¿de acuerdo? ¿cuánto tiene que variar la presión como mínimo para que variebe la corriente de salida en un instrumento? ¿de acuerdo? pues ese valor ese incremento de presión se llama sensibilidad ese incremento de presión que me realiza un incremento de corriente o en tensión en la señal de salida en general se llama sensibilidad ¿vale? bueno ahí tenéis un poco un ejemplo de una válvula pero bueno por lo tanto a modo de resumen eso definimos la sensibilidad como la razón entre el incremento de la medida o lectura y el incremento de la variable que lo ocasiona ¿de acuerdo? la banda muerta va a haber un intervalo de valores en los cuales puede variar la entrada sin iniciar una variación de la salida ¿vale? es lo que se denomina la banda muerta y esta banda muerta no es como antes no es como la sensibilidad aquí puede haber error no es como la sensibilidad porque la sensibilidad es algo impuesto por el instrumento es algo impuesto es algo que no te puedes librar de ella cada instrumento tiene la sensibilidad que tiene sin embargo la banda muerta puede ser algo que necesitemos regular en un instrumento igual necesitamos regularle una banda que no nos interesa que que nos que nos haga una variación en la salida al instrumento ¿vale? por ejemplo un presostato nos interesa siempre que tenga lo que se llama un diferencial una banda muerta al final ¿por qué? porque si un presostato me corta el funcionamiento de una bomba por ejemplo cuando baja la presión de aspiración de un determinado valor para evitar lo que se llama cavitación bueno para evitar que tenga problemas la bomba cuando baja la presión de aspiración de un determinado valor pum me corta el funcionamiento ¿pero qué pasa? que en cuanto corta el funcionamiento se recupera la presión en esa aspiración pero no interesa que entre la bomba funcionar de nuevo inmediatamente entonces le ajustamos a ese presostato lo que se llama un diferencial o una banda muerta que es bueno dispara a este valor de presión cuando la presión alcance este valor pero no recuperes el estado de los contactos hasta que la presión no recupere hasta este otro cierto valor y esa diferencia entre el valor del punto de disparo y el punto de recuperación se llama banda muerta o diferencial en ese caso bien aquí os pongo otro ejemplo en un sistema de regulación de caudal con una gama de 100 metros cúbicos hora con un alcance con un rango de 100 metros cúbicos hora pues el caudal que se quiere controlar es de 60 metros cúbicos hora y la banda muerta es del 1% de su intervalo el 1% es 1 ¿vale? por lo tanto para un caudal de 59 metros cúbicos hora ¿qué pasa? que el sistema no realiza ninguna reacción correctora necesita que varíe más de ese 1% ¿vale? de su banda muerta bueno muchas veces ocurre también bueno pues por movimientos de engranajes y demás aunque yo me prefiero centrar en la parte eléctrica que se entiende mejor y no es impuesta muchas veces la histéresis este es un valor importante muchas veces cuando los fabricantes nos hablan de errores en los instrumentos o de márgenes de error en los instrumentos nos incluye este tema de la histéresis en algunos de ellos ¿vale? se expresan tanto por ciento del alcance o span y digamos que es una franja de valores a lo largo de todo su rango su rango de medida pues puede haber diferencias entre el valor medido y el valor real las va a haber la cuestión es durante todo ese rango de medida o a lo largo de todas esas medidas que se ven realizando yo me puedo alejar del valor real en un determinado margen y ese margen del que me puedo ese margen máximo del que me puedo alejar en cada momento viene determinado por esas curvas que veis en pantalla ¿vale? tanto en ascenso de medida cuando voy en ascenso como cuando voy descendiendo en la medida bueno pues a ese margen se le llama histéresis ¿de acuerdo? y un instrumento para que trabaje correctamente según las especificaciones del fabricante tiene que mantener sus valores medidos dentro de ese margen de valores definidos por la histéresis del instrumento bien bueno cualquier pregunta al respecto me la hacéis llegar que sé que son conceptos a veces un poco confusos fijaos para que nos hagamos una idea un poco más un poco más sencilla con un ejemplo un poco más un poco más del cotidiano vamos a ver recordáis cuando sacáis el carnet de conducir que había una maquinita una maquinita que tenías que llevar una pelotita o un coche por una carretera ¿no? bueno pues la carretera no es una línea sino que era bueno es una línea evidentemente pero era una línea gorda por así decirlo el puntito se te podía mover entre unos márgenes sin que pitar la máquina bueno pues aquí es lo mismo esa carretera con un cierta con una cierta anchura pues sería la histéresis del aparato el aparato puede equivocarse un poquitín no tiene que ir por el medio de la carretera ¿eh? se puede equivocar siempre y cuando no llegue a los márgenes máximos de oscilación ¿eh? no me puedo tengo que ir siempre por dentro de la carretera en la medida ¿vale? bueno no sé si es un ejemplo lo suficientemente gráfico para todos pero si no bueno pues me lo haces ya saber y os intentaré poner otro ejemplo así de cotidiano ¿eh? bueno la repetibilidad ¿eh? siempre que vayamos a a medir una variable nos interesa saber si la misma variable medida en las mismas condiciones y en el mismo momento en el mismo en el mismo punto el instrumento me va a proporcionar siempre la misma medida ¿vale? bueno pues esa es la repetibilidad esa característica de los instrumentos es la repetibilidad es decir ¿cuál es la capacidad de ese instrumento para repetir el valor medido en las mismas condiciones? imaginaros un nivel de un tanque ¿vale? el tanque el nivel del tanque no se mueve y las características en el interior del tanque son las mismas siempre yo si mido en un momento dado con un palpador ¿eh? el nivel del tanque pues me mide x ahora subo el palpador lo alejo del nivel y lo vuelvo a bajar otra vez hasta el nivel y me marca x más 1 bueno pues ya sé que tengo un margen de error en la repetibilidad de la medida ¿vale? y si me vuelve a marcar x exactamente es que tiene una repetibilidad perfecta ¿de acuerdo? bueno luego ya vamos a hablar de lo que es la elevación y la supresión de cero lo que se llama campo de medida con elevación de cero o con supresión de cero que no es más que en el que el valor de cero de la variable o señal medida en el caso de elevación de cero es mayor que el valor inferior del campo ¿vale? es decir una elevación de cero aquí va a haber dos 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 variaciones pero bueno en principio cuando nunca tengo una variable física que llega a cero tengo una elevación de cero por ejemplo aquí ya veis el rango es de dos a diez bares el espango son ocho bares y la elevación de cero dos bares nunca llego a cero bares en mi proceso eso es elevación de cero supresión de cero pues cuando empiezo por debajo del cero mi rango eso es una interpretación bueno veis ahí por ejemplo una elevación de cero y supresión de cero en este caso un transmisor de presión diferencial por ejemplo me dice que los fabricantes que el rango va de menos 500 a 500 milibares ¿vale? con un span máximo de 400 y un span mínimo de 20 bien ¿qué significa que esté en elevación de cero? que siempre esté midiendo por encima de cero es decir se elige la zona de trabajo al decirme que el span máximo es de 400 milibares y que puede ir de menos 500 a 500 yo tengo que elegir o bien medir de 0 a 500 o de 0 a 400 porque me lo impone el span máximo o medir de 0 a menos 500 ¿vale? o de menos 500 a 0 ¿vale? por lo tanto el que esté por encima o por debajo del 0 el que haya su presión o elevación de 0 va a suponer elegir la zona en que va a trabajar ese transmisor de presión diferencial ¿vale? no puedo trabajar en las dos zonas simultáneamente y entonces con respecto a esto os decía hay dos variaciones con lo de elevación de 0 o su presión de 0 dependiendo si seguimos la norma alemana o la americana ¿eh? la norma DIN o la norma ISA ¿eh? no están de acuerdo en la anterior definición de elevación o su presión de 0 ya que se fijan en la señal de entrada ¿eh? entonces fijaos por hacerlo más sencillo americanos y comparativa entre elevación de 0 y su presión de 0 para los americanos y para los alemanes norma americana o norma alemana los americanos ¿qué dicen? oye hay elevación de 0 si la variable de entrada está por encima de 0 y nunca va a llegar a 0 ahí tengo elevación de 0 tan fácil como eso los americanos sin embargo dicen bueno los americanos los alemanes dicen a ver si si el 0 no va a suponer que haya una señal de salida es que lo estoy suprimiendo luego para los alemanes una supresión de 0 es que los 4 miliamperios no estén en el 0 eso es una supresión de 0 los 4 miliamperios estén por encima del 0 nunca van a llegar a 0 ¿vale? lo mismo para la supresión de 0 para los americanos es que la variable física está por debajo del 0 de 0 milibares en este caso y para los americanos es que los 4 miliamperios estén por debajo del 0 de medida ¿vale? o que dicho de otra manera que el inicio de la medida esté por debajo de 0 los 4 miliamperios corresponden a menos lo que sea por lo tanto cuando llegan a 0 voy a tener más miliamperios de 4 entonces lo llaman le dicen que hay una elevación sobre el 0 es decir al final unos se fijan en las entradas en las variables físicas y otros en las variables de salida en las variables eléctricas bueno luego tenemos derivas ¿eh? a lo largo del tiempo los instrumentos lo sabemos todos que todo cualquier elemento cualquier dispositivo y cualquier máquina con el tiempo se va deteriorando ¿eh? en el caso que nos ocupa como estamos hablando de instrumentos de medida pues sabemos que con el tiempo pues también se van a ir deteriorando y van a realizar medidas que hay que que se van a ir alejando poco a poco de los ajustes iniciales ¿vale? entonces cualquier deriva es una variación en la señal de salida que se presenta en un periodo de tiempo determinado mientras siempre se mantienen constantes la variable medida y todas las condiciones ambientales es decir si mantengo todo constante y mido con el mismo aparato durante un cierto tiempo al cabo del tiempo depende del aparato cuánto tiempo pues habrá una variación en la medida ¿de acuerdo? porque se va deteriorando el aparato ¿vale? entonces hay dos tipos de derivas la deriva de cero cero debería haberlo escrito con la z veréis que el cero siempre en instrumentación va a aparecer con z que es la variación en la señal de salida en un tiempo determinado sin variar medida ni condiciones ¿vale? esta es una necesidad de calibración voy a tener que ajustar el sensor la parte sensórica ¿bien? se ha deteriorado un poco el instrumento se ha dado de sí en el caso de ropa por ejemplo se habría dado de sí la ropa entonces necesito recalibrar el instrumento o bien puede haber una deriva térmica del cero es decir sabemos que puede haber variaciones en función de la temperatura variaciones de la señal de salida debido a los efectos de la temperatura únicamente de la temperatura bueno pues si quiero paliar esas condiciones pues podré medir la temperatura ambiental la que afecta por ejemplo y hacer una compensación de temperatura bueno pues si esta temperatura va a hacer que la medida se me desvíe tanto pues yo voy a medir esa temperatura y le voy a hacer una desviación me voy a adelantar y le voy a hacer una desviación en sentido contrario del mismo valor y así lo que me dé como resultado de la medida este aparato va a ser la medida real ¿vale? bueno pues eso hay que tenerlo en cuenta por si acaso hay que hacer esas compensaciones luego el ruido bueno cualquier perturbación eléctrica ruido eléctrico electromagnético este es importante y bueno suelen estar ya bastante bastante bien protegidos tanto las líneas como los aparatos frente a ruidos electromagnéticos entonces nada los ruidos electromagnéticos simplemente lo que pueden hacer es meter energía añadir energía a una transmisión en comunicaciones deformar las ondas de pulsos de ceros y unos de tal manera que se puedan confundir a lo mejor un cero con un uno y entonces la comunicación se pierde por el camino entonces por eso hay que protegerlos apantallar siempre las líneas y bueno utilizar líneas que se llaman balanceadas para que esto no ocurra o líneas que utilicen tecnologías a las cuales no les afecte el ruido electromagnético como puede ser la fibra óptica linealidad siempre en instrumentación tendemos o queremos una linealidad entre el valor físico y el valor de salida queremos una proporcionalidad ¿vale? entonces la linealidad es la aproximación de esa curva a una línea recta ¿vale? y la estabilidad que es la capacidad de los instrumentos para mantener su comportamiento durante su vida útil ¿eh? más cosas bueno temperatura de servicio sabemos que los instrumentos tienen unas temperaturas de servicio que si no se van a cumplir si voy a estar por encima o por debajo de esas temperaturas pues es necesario conocer este dato para saber si tengo que calefactar o bien el propio instrumento o la habitación donde van a estar o al revés refrigerarlas ¿vale? por ejemplo hay muchos casos en los cuales se tiene que poner el instrumento de medida bajo techo porque le está pegando el sol directamente y ese sol lo va recalentando ¿eh? bueno pues esto es conveniente tenerlo en cuenta por si acaso hay que tomar una medida en este caso ¿vale? y la vida útil de servicio pues el tiempo mínimo especificado durante el cual el fabricante te asegura el buen funcionamiento del aparato ¿vale? por último y ya termino este vídeo tan larguísimo y tan y tan arduo ¿eh? y eso que era la introducción a la instrumentación lo que pasa que hay muchos conceptos ¿eh? en esta introducción con lo cual los siguientes vídeos serán mucho más llevaderos ¿eh? bueno pues hoy en día los instrumentos que vamos a ver o muchos de los instrumentos que vamos a ver en la industria van a ser de los que se llaman electrónicos inteligentes ¿eh? smart y que van a tener sobre todo muy presente muy presente el tema de comunicaciones ¿eh? bueno pues ajuste de instrumentos a través de teclados pantallas terminales ¿eh? y uso de transmisión digital por buses de campo van a tener casi todos señales de comunicaciones que es básicamente en lo que se van a basar hoy los sistemas de control ¿vale? bueno de esto hablaremos más en profundidad era simplemente por dar una pincelada ya sé que han sido muchos conceptos en un solo vídeo así que cualquier duda que se os esté planteando que se os plantee o cualquier duda que tengáis sobre algún caso real que se os haya planteado o que se os esté planteando pues no dudéis en dejar los comentarios dejar las preguntas y tratar de responder de la mejor manera posible pues hasta aquí todo el vídeo todo el vídeo todo este vídeo en próximos vídeos seguiremos con esto de la instrumentación hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!